Una ciudad maravillosa, uno de esos rincones del mundo único, uno de esos lugares en los que disfrutar intensamente de cada una de sus calles, de sus plazas, de sus edificios y de todas las emociones que evoca Salamanca. Salamanca es la ciudad universitaria más antigua y una de las más importantes de España. Eso ha marcado su historia y su personalidad. Desde el siglo IV a.C. se puede hablar de Salmántica. Los cartagineses conquistaron la ciudad en el siglo III a.C. y luego se convirtió en un asentamiento romano, antes de ser gobernado por los árabes desde el siglo V hasta el siglo XI, su época más decadente. La universidad, fundada en el siglo XIII, es una de las más antiguas de Europa y alcanzó su punto álgido durante el siglo de oro entre el XVI y XVII. Su esplendor era tal que en esa época, en cualquier calle salmantina, podías cruzarte con escritores, músicos, filósofos y humanistas como Fray Luis de León, Miguel de Cervantes, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Calderón de la Barca o Lope de Vega. El centro histórico de la ciudad cuenta con importantes monumentos, románicos, góticos, moriscos, renacentistas y barrocos. La Plaza Mayor, con sus galerías y soportales, es particularmente impresionante. Comenzando con el Puente Romano, que cruza el río Tormes al suroeste de la ciudad, numerosas estructuras aún dan testimonio de la historia de dos mil años de la antigua salmántica. Destacan como ejemplos la Catedral Vieja y San Marcos del siglo XII, los palacios de Salina y Monterrey del siglo XVI y, sobre todo, la Plaza Mayor. Pero la ciudad debe sus características más esenciales a la universidad. El notable conjunto de edificios de estilo gótico, renacentista y barroco engrandeció a la institución, que se autoproclamó Madre de las Virtudes, las Ciencias y las Artes, y convirtió a Salamanca en un ejemplo excepcional de antigua ciudad universitaria en el mundo cristiano, a nivel de Oxford y Cambridge. El área UNESCO protegida cubre 51 hectáreas e incluye todos los monumentos relacionados con la universidad y también ejemplos muy importantes del arte barroco en España, especialmente la Plaza Mayor. 51 hectáreas incluye además esa Plaza Mayor única y, por supuesto, algunos de los edificios más importantes de esta ciudad, Carlos, maravillosa donde las haya. Estamos hablando de una ciudad que tiene arte románico, que tiene arte gótico, arte barroco, renacentista, morisco. Claro, son dos mil y pico años de historia, evidentemente ha pasado por muchas vicisitudes y está claro que su parte, su época más importante es a raíz de la fundación de la universidad en el siglo XIII. Precisamente a eso me quería referir yo. Fundamentalmente, si viajamos por Salamanca, si paseamos por Salamanca, te encuentras una serie de edificios que son los que, sin lugar a dudas, te dejan una absoluta impronta de la ciudad, del arte, de la cultura, del patrimonio, catedral, por supuesto, universidad. Catedrales. 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 Pocas ciudades pueden presumir de tener dos catedrales. Catedrales, efectivamente, como pasa en Vitoria, también lo contábamos aquí, catedrales, universidad y plaza mayor, ¿no? Bueno, y yo le añadiría el Puente Romano. Y el Puente Romano también. Porque además, estéticamente, uno está dentro de la ciudad y le puede fácilmente dar el famoso síndrome de Stendhal. Porque mires donde mires vas a ver un edificio hermoso y además de diferentes épocas, de diferentes siglos, pero el conjunto es totalmente armónico. Pero es que si sales de la ciudad, cruzas caminando ese Puente Romano, que tiene ya más de 2.000 años, es del siglo I, que todavía conserva 15 de los 21 arcos originales, o sea, que no es que sea un puente que haya sido totalmente reconstruido, que tuvo tráfico hasta hace no demasiados años, o sea, que imagínate, ha estado prácticamente 2.000 años soportando tráfico de vehículos que no existían cuando los romanos lo diseñaron, lo cual da una muestra de la sapiencia de ingeniería que tenían los romanos y que en España, por suerte, nos han dejado grandísimas obras. Pero es que luego el gótico que tiene es espectacular y esa plaza mayor, con el ayuntamiento de estilo churrigueresco, esa palabra tan llamativa, ya es una palabra en sí misma bastante rebuscada. Y sin ninguna duda, una de las plazas mayores más bonitas de España. La universidad también es un edificio de esos que te deja observándolo, admirándolo, y te deja realmente exhausto. Sí, además, yo siempre que estoy en Salamanca, y bueno, lo que decíamos en el reportaje, ¿no? Pocos lugares pueden presumir de que por sus calles pues podías eso, encontrarte a Cervantes, a Fray Luis de León, a Santa Teresa de Jesús. A mí me gustaría que alguna de esas plataformas que invierte cientos de millones de euros en series, dijera, oye, y si hacemos una serie sobre la Salamanca del siglo XV, del siglo XVI, y metemos esos personajes universales, porque está claro que Miguel de Cervantes es un personaje universal, yo creo que saldría algo absolutamente fantástico. Lanzo la idea por si alguno de esas plataformas nos ve. Oye, Carlos, antes me has tirado el guante y yo te lo he recogido con Málaga. La Salamanca, evidentemente, tiene un programa casi para ella sola, pero si vamos caminando un poquito más y descubriendo alguno de esos lugares que forman parte de esas 51 hectáreas de la ciudad vieja que están dentro de Patrimonios de la Humanidad y que realmente son las que protege la UNESCO. Sí, exactamente. Es que, claro, 51 hectáreas son el tamaño de 100 campos de fútbol. Prácticamente podemos decir que toda la ciudad está incluida. Entonces, hay lugares muy emblemáticos, por supuesto, las dos catedrales, una de estilo románico, la otra de estilo gótico. Luego, por ejemplo, la Casa de las Conchas, que uno llega allí y todo el mundo dice, ¿cuántas habrá? Pues nada, son 300. No sé si 301 o 299, pero el dato que yo tengo es que son 300 conchas que adornan su fachada. Y luego, pues es una ciudad que eso, que la puedes ver a pie de calle, pero también puedes subir a sus torres. Subir a las torres, en el reportaje veíamos tomas aéreas de Salamanca y es una ciudad que impresiona también desde la altura. La torre principal de la catedral tiene más de 100 metros. Entonces, esos son muchos metros. Y entonces, bueno, pues es una ciudad que a pie de calle, desde las alturas, desde las afueras, una vez cruzas el puente romano, no se me ocurre realmente una ciudad que en su conjunto sea estéticamente e históricamente más armoniosa que Salamanca. Fíjate, y además yo creo que tiene en un momento determinado un prisma totalmente diferente que es por la noche. Ah, por supuesto. Es una ciudad muy bien iluminada. Mágica, muy bien iluminada. Tranquila y muy bien iluminada. Sí, 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 las piedras realmente adquieren una vida diferente de noche y, bueno, no hay que olvidar además que, obviamente, como buena ciudad universitaria que es, las noches en muchos aspectos son mágicas y festivas y es una ciudad llena de vida, ¿no? Llena de historia, pero al mismo tiempo llena de vida y por esa razón también la eligen muchísimos extranjeros que vienen a aprender el español, ¿no? Y como diría el profe, lleno de leyendas. Por supuestísimo, vamos. Yo no me atrevo a contar ninguna porque el profe seguro que cuando se reincorpore nos podrá contar algunas maravillosas. En Salamanca, como siempre dice él, Juan, las piedras hablan. Las piedras hablan con su elegancia, hablan con su historia, hablan con su luz, hablan con su disposición. Y además son piedras, como decía Carlos, con el Puente Romano que ahí siguen después de dos mil años. Es una ciudad de sentimientos, de luz, que invita a soñar también. Y cuando estábamos hablando al principio de este destino, viendo el reportaje y he visto al comienzo la catedral inmensa de Salamanca, me he quedado con la duda. Ahora ya no sabría qué decir si me dieran a elegir entre la gran dama de la catedral de Segovia, de la que hablamos hace tres semanas, y la catedral de Salamanca. O sea, qué difícil. Bueno, no vamos a elegir ninguna, nos quedamos en los dos destinos, pero efectivamente es una ciudad, como dice Carlos, llena de vida. Carlos, de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, en España, por ejemplo, quizás sería para ti la más emblemática, el mejor ejemplo, lo que más nos representa afuera. Si me quito la etiqueta patriótica de Gallego, sin ninguna duda. Oye. Te he dado la respuesta de Gallego. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, pero sé el amor que tienes por Salamanca, yo también lo tengo. La última vez que estuve, además tuve la oportunidad de subir a la torre, precisamente de ver esa Salamanca desde arriba, desde la torre de la catedral, más de 100 metros de altura, y realmente es impresionante. No solamente ver lo que es todos los tejados de la catedral, que también es una obra de arquitectura magnífica, sino ver la propia ciudad, la fisonomía de la ciudad, y algo que me llama mucho la atención, que es la propia disposición de callejuelas y plazas que le dan y le confieren un trazado que en muy pocos otros lugares del mundo se pueden ver. Sí, efectivamente, ahí se nota realmente los siglos, los milenios, podemos decir, que llevan construyéndola. Entonces, bueno, pues ese es el resultado de todas estas épocas que hemos ido hablando, de la dominación árabe, de la época románica, de cuando el Cótico estuvo en su máximo esplendor, pero luego llegó el Renacimiento, lo barroco, y todo eso lo metes en una coctelera, lo agitas y puede salir un pastiche, pero en este caso ha salido realmente una de las ciudades más hermosas del mundo. Como ciudad universitaria, sin ninguna duda, está al nivel de Oxford, Cambridge y todas esas universidades y ciudades universitarias de tanto prestigio. Y bueno, pues ahí está, y ahí seguirá durante milenios iluminando el castellano e iluminando al mundo con su patrimonio. Déjame que sea patriótico, a mí me gusta bastante más Salamanca que Oxford, bastante más. Carlos Olmo es nuestro gran especialista en patrimonios de la humanidad, es el director de Vagamundos y una de las personas que más sabe de patrimonios de la humanidad en el mundo. Por eso está aquí, por eso está el Tuliano de esta casa, por eso es gran amigo, gran profesional, gran viajero, gran escritor, y al mismo tiempo el que siempre me descubre en esta sección un lugar casi secreto. Bueno, secreto en Salamanca es difícil, pero sí te diría un momento, y es ver el atardecer una vez cruzado el puente, porque el puente se encuentra al suroeste de la ciudad, entonces al mediodía tienes el sol en el sur, y a medida que el sol se va yendo hacia el oeste, dependiendo de la época del año, tienes unos atardeceres con una luz, que ya seas fotógrafo o no, por supuesto los fotógrafos estamos allí, todos los atardeceres dispuestos a pillar, es eso que se llama la hora mágica, la hora azul, pero cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad, desde allí se va a emocionar, va a soltar una o dos lágrimas, una por cada catedral. Yo os recomiendo que disfrutéis de Salamanca por la noche, bien avanzada la noche, es una ciudad perfectamente iluminada, perfectamente estructurada, plazas, callejuelas, callejones, todos esos blasones que se van dibujando en las fachadas de palacios y de casas regias, pero al mismo tiempo también es una ciudad que tiene sabor, que tiene magia, que tiene magnetismo, y a determinadas horas del día o de la noche, mejor dicho, una ciudad espectacular, romántica donde las haya y para pasear poco a poco y paso a paso, como nos gusta contar a nosotros en Miradas Viajeras. Carlos, muchísimas gracias. Un placer. Juan, un momento, un instante en Salamanca. Pues mira, cuando Carlos ha dicho su momento al atardecer, casi me lo ha quitado, porque para mí una visión fundamental de Salamanca es desde el otro lado del río, por la mañana, por la tarde, por la noche, me da lo mismo, desde la terraza del Parador Nacional, donde hay una visión de Salamanca magnífica y acompañado, por cierto, de un buen vinito de la tierra de Castilla y León. Juan Roldán, muchísimas gracias. Como veis aquí, no nos perdemos una, como veis aquí, nos gusta contaros experiencias, emociones, sensaciones, instantes y momentos. Esto es Movistar Plus, esto es el canal 125 Negocios Televisión, esto es Miradas Viajeras Magazine. Dadme un minutito, os damos unos consejos y regresamos enseguida. Nos queda por delante una hora todavía de programa en el que tenemos muchas cosas que contaros. Aquí, recordadlo, en Movistar Plus y los domingos, de 6 a 9 de la tarde. Tenemos muchas emociones y muchos relatos aún que compartir contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!